La infraestructura no está adecuada al crecimiento que se nos vino encima, entonces no está acorde y eso complica que las vialidades no satisfagan el flujo vehicular. Dicen que a Mazatán le faltan más segundos pulisos, les faltan distribuidores viales, todo. Por ejemplo, y bueno, hay proyectos que ojalá se lleven a cabo, porque se requieren. Lo que llama la atención es que el crecimiento que existe actualmente de edificios son ingresos fuertes para el ayuntamiento y parte de ellos deben dedicarlos a mejorar las vialidades para que el flujo se vuelva más ágil, pero no se ve que le estén invirtiendo ahí en ese reino. Bueno, pues el ingeniero Burro Galazán, que él ya no está activo ahorita en la construcción y todo eso, pero es una figura pública, es presidente del Colegio de Ingenieros de Mazatlán. Fui presidente, sí. Ahorita el actual presidente es el señor que viene aquí, llegando. Es el presidente, ¿verdad? Le solicitan aquí para unas palabras. Ingeniero, adelante. Yo soy arquitecto. ¿Está verdad? Y se te dotaba desde que hoy día ya. Pues aquí estamos, reportando desde aquí, desde Mazatlán, para el Germín Internacional Infogama. A la orden. Para los noticieros de redes. Muy bien.